Bueno, no estamos hablando de esto, directamente desde la Calma Street a Miami Beach. Vehículo no tiene placa porque compramos vehículo ahora mismo, ¿ok? Así que ya saben. Sí, están enviando la verdad. Mira, brother, unas palabras. Unas palabritas, Dios es grande, Dios es amor. Dios es bueno. Exactamente, gracias a Dios. Miami's Caters. Pónganse a trabajar y no hablen tanta mierda. Miami's Caters.